Hola amigos, este es otro video de Clans Royale y este video se va a tratar de abrir cofre. Comencemos con cofre de, de, ¿cómo se dice? Ya no sé. Bueno, ¿cómo se dice? Hora de plato. 61 de oro, un montaporte, 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 A ver, comencemos 560 de oro 8 arqueras 5 esbirros 14 morteros 14 cañón 20 descargas Ay, no me viene legendario 17 recolectores Y 3 pk Ahora vamos a irnos a otra cuenta Que tiene el cofre Super mágico Ya bueno, ya estamos en otra cuenta y vamos a abrir Primero el cofre gratis 55 de oro 6 descargas 1 pk Ahora se viene el mejor Cofre super mágico Abrimos Un montón de oro 41 esmíos 54 descargas Un barril de duendes Parece que se viene legendario 200 200 Caballeros A ver Se viene legendario Creo que se viene legendario Globo bombástico Creo que no viene 10 príncipe Ala, miércoles Que mala suerte Que mala suerte Por dios Ni el cofre mágico Ni el cofre super mágico Vieron cuánto porcentaje De porcentaje Ala, que asco Ya Vamos a Jugar dos partidas Jugamos dos partidas Y el príncipe Y el príncipe Lebelearlo No, bueno No es mi cuenta Y no voy a lebelear Nada Ya Voy a lebelear Lo mejor Príncipe 2000 Ya no No alcanza No alcanza Ya Vamos a buscar una partida A ver Si Podemos ganar Bueno Bueno El cofre super mágico No vino nada Bueno Ya Comencemos Primero voy a poner El torre Bombardero Ya Y ahora A ver Bien Ya A ver A ver A ver Ay No, no, no No maté A la mierda Está difícil Está difícil Bueno Me parece Me parece Que Bueno Le hemos bajado Más A su torre Uy Solo le pedo Dos duendes Con H Vamos a poner Una torre Bombardera Por si acaso A ver A ver A ver Que nos tira El otro jugador Que nos tira El otro jugador Vamos a ver Parece que es chorcero Si es chorcero La mierda A ver Lo que no es Una Una Buja De ahí Una escopetera Y un gigante Adelante A la mierda Metamos un gigante Igual Acá Parece que no El gigante No llega Ya fue A la mierda Está muy difícil Vamos a poner Una torre Bombardera Por si acaso Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a tener Una flecha Porque no haga nada La torre Bombardera Sirve para los Choceros A la Golpeé Solo Ya A ver A ver Una Una Que iré acá Tiene flechas A ver Que va a hacer Ha gastado Lo bueno que ha gastado Lo bueno que ha gastado Ah Como así Le bajaron la torre Por Ah la mierda A un hilo De la torre Aun así Vamos a poner Una bruja acá Una bruja Acá esto Parece que ganamos La partida Está desesperada Al menos Y ganamos La partida Ganamos La partida Ganamos La partida Ganamos Ganamos La partida Bueno Es que no es mi cuenta Pero Pero voy a jugar Porque Me da pena Que pierda Tanto Ya Una partida Más A ver Hasta que Perdamos Una Ojalá Que ganemos Todas Bueno No vi Ningún Legendario En En Esas En Esas En Esas Uy Ya nos cago Nos cago Nos cago La Nos cago La torre Que asco Ya fue Ya Ya fue Ya fue Ya Acá mi amigo Me está jodiendo Tachiro Tachiro 15 Tachiro 15 Es loco Es Ya A ver Que hacemos Ahora Vamos a guardar Las fechas Para Para las A la miércoles No tenemos Ahora No tenemos Nada Ya Ya Muere Rápido La Pachina Ya A ver No tiremos Nada Porque Parece que Viene con Todo La Valkiria Por eso La Valkiria Es muy Necesaria La Bruja Acá La Escopetera Acá La Escopetera Acá Y La Valkira Solo Da Un Giro Ahora Me parece Que va A tirar La Horda De Tachiro Pero Yo Va A tirar La Bateria Ay Ay Igual No le va A hacer Nada Ya Va Tira El Zap El Esto Ahora Ya No 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 le va A bajar La Miércoles Murió La Ah Su madre Esta Cuenta Es un Asco Así No Vamos A poder Ganar Nada Ala Oh Es un Asco Esta Cuenta Ya La Si Ya Ok Preguntar A tus La A ver A la Mierca Me parece Que perdimos Ahora Si Con Todo Tira El Zap Ah Que Asco Tire Mi Flecha Pero Igual Le Bajamos La Le Hicimos Le Hicimos La Torre Bien 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 El que Está jugando Es el Mejor Fácil Como siempre Nadie Me gana Vean Ya Vean Hacemos las Tres Nos vamos Para el Otro Lado Creo Que nos Vamos Para el Otro Nos Vamos Para el Otro Creo Nos Vamos Para el Otro No Se Vamos Para el Otro No 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 Pero Por Acá Está Matando Todo Por Acá Se Viene Por Acá Se Viene Por A la No 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 Me No Me Bien Tiremos Esto Acá Para que Se Distraigan Todos Los Que Están Por Acá Nos Va Tirar Algo Ves Ya Sabía Ah Nos Tira Ya La Valkiria La Valkiria A ver Que Hacemos Tiremos Por Acá Esto Uno Quiere Bajar Las Tres Rápido Uno Uno Se La Baja Creo Que Empatamos Empatamos La Cuchinada Empatamos 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 De lo Que Nos Estaban Ganando Dije Si Perdíamos La Dejábamos Pero Una Más Una Más Estamos Ganando Torre De Coronas Si Vamos A Ganar Creo Esta Baraja Que Yo He 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 Rápido A Ver Que Ponemos Torre Bombardera Así Yo Siempre Pongo Viene Con Flechera Seguro Va a tirar Algo Por Acá O Va a tirar Algo Más Acá El Torre Bombardera La Mata La Flechera De Ah Viene Con Pe K Siento Que Nos Va a tirar Algo Más Ahora Que Tirar Al Ves Ya Sabía Ya Distrairemos Al Listo Ese caballero resiste un montón Por algo tenemos la valquiria Porque no nos va a hacer nada Por algo nos hace la valquiria Nos sirve un montón la valquiria ¿Verdad? A la mierda Es un 15 No a la Ya No, no, no ¿Qué? ¿De quién está cochinada? ¿Cómo? ¿Cómo va a tener una escopetera? Level 4 O se pasa, ¿no? Sí La suerte es para que le venga un cofre mágico Nosotros hemos tocado su torre Pero ellos no A la miércoles ¿Ahora qué tiro? A ver Cuatro Por favor, cuatro Ah, no, no, no No nos va a tirar nada Bien Algo nos va a tirar Por algo tendrá Esnidos Algo No tiene nada Bien Bien, 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 bien Ya Tengamos eso Como ahorita no tenemos Para detenerlo Nada Ojalá que la escopetera A mi torre No se vea Bien Y ahora sí Alamiex Ya A ver Esperamos Creo que si la esperamos Nos tira un PK De una Tiremos Tiremos de una ¿A qué tiraron la torre rápido? Bien Chamare Parece que ya nos ganaron Eso sirve la torre La barbordera A eso Vamos a distraer por acá Ya Alamiexcoles Dos PK Ya Tiramos nuestros bárbaros Ya No Nos tira por el otro lado Alamiexcoles Esto está loco ¿Tiene espejo? Por ahí Tiene un espejo Por ahí Y hay que distraerlos con esto Distrairemos No, que no maten a mi bruja Mataron a mi bruja Ala Ya, ya fue A ver A ver A ver Mira No Le queda 300 Y se está defendiendo Como loco Este feo Este feo A ver Ala Nos bajaron A la ¿Qué feo? Distrairemos Ahora ¿Qué feo? ¿Qué feo? Hay que distraer con esta rechinada Porque se vienen con todo Está feo Es feo A ver Ala Pero nunca llega el gigante Nadie llega Mira Teníamos para ganar la partida Ostras Oh Esto 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 Ala Que suertudo Está defendido Como loco Mira Y encima Eran dos P.K. Ni siquiera tocaron Nuestra torta Bueno Ya No pudimos ganar Ganamos una Y empatamos dos Bueno Si les gustó el video Suscríbanse Y denle like Yo Gracias.